Difonso, ¿cómo le va? Nicolás Minisiñaki, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días a vos, a toda la audiencia. La verdad que contento y entusiasmado por este proyecto, en el cual tenemos mucha expectativa, los vecinos de Chucón, conociendo la región, pero también a nivel nacional e internacional, esta arista con la paleontología que tiene nuestra localidad, hace tantos años, y sentimos también un reconocimiento a todos los vecinos que han apostado por el desarrollo de Chucón en torno a la paleontología, sobre todo desde los años 90, esta parte. Bueno, se sabe y se conoce justamente lo que genera el Chucón prácticamente en el mundo, bueno, con todos los descubrimientos, pero el hecho de que sea declarada como capital paleontológica de Neuquén, ¿qué más le va a dar? ¿Qué plus le puede entregar? Yo creo que le va a entregar, no solo a la localidad, sino a la provincia, un reconocimiento a todos los municipios o a todas las áreas que hoy están explotando este recurso, pero también preservando el recurso paleontológico. Nosotros lo estuvimos hablando con el director de Patrimonio Histórico de Neuquén, con Carlos Sider, de la importancia y la jerarquización. El es geólogo y ha entendido muy bien cuál es la importancia de preservar estos recursos y tenemos, creo que vamos a lograr un reconocimiento a nivel nacional de una de las bondades naturales más que tiene la provincia del Neuquén, que es la paleontología. A nivel mundial y en Argentina, la provincia está destacada dentro de los primeros lugares en la calidad de recursos paleontológicos y el Chocón es una de las localidades que mejores recursos tiene, no solo por los hallazgos, sino también por las huellas de los dinosaurios y otros accidentes geográficos más que son relevantes para la ciencia. Y me imagino que la apuesta también es atraer en lo turístico. El turismo, yo creo que el Chocón tiene dos grandes épocas en su vida y una es la construcción de la obra del siglo, que la gente se vio atraída por una represa, no solo por lo que generó a nivel laboral el impacto que tuvo en la región, sino también por un atractivo turístico de ver la construcción de la obra del siglo, que después nos dejó este embalse que tiene 816 kilómetros cuadrados y se transformó en el lago artificial más grande de Sudamérica. Hoy la gente, a partir del año 90, con el descubrimiento del Giganotosaurio Carolini, ya había otros hallazgos paleontológicos, no teníamos museo, entonces los hallazgos se repartían en los museos de otras ciudades, incluso en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, y con el descubrimiento del Giganotosaurio Carolini en el año 93, cuyo reconocimiento científico como tal fue en el año 95, generó nuevamente una noticia a nivel primero regional, después nacional e internacional, donde nuevamente atrajo el turismo a conocer este dinosaurio. Todos vienen o por el dinosaurio o por la represa, y eligen el chocón por el lago y su geografía, por sucondades naturales, el cañadón escondido, distintas áreas para hacer senderismo, que nos han ayudado mucho a los eventos deportivos, pero la paleontología sin duda es lo que nos ha hecho desde el 95 a la fecha, reconocidos a nivel mundial. Bueno, imagino que el hecho de que si se logra la declaración va a ser muy importante para la localidad. Difonso, no quiero dejar de preguntarle por la situación del coronavirus, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están trabajando? ¿Hay casos en la localidad? En la localidad no hay ningún caso por el momento, estamos siguiendo estrictamente los protocolos que nos envía el gobierno provincial, creo que el gobernador ha demostrado que ha tenido un muy buen trabajo en toda la provincia y que los equipos que ha conformado en las micro regiones vienen a funcionar. No es la misma la situación de Neuquén que el resto de las provincias del país y nosotros, por suerte, hemos conformado y nos hemos abroclado fuertemente con las instituciones de seguridad, la janarmería, la policía, la prefectura, defensa civil municipal, el hospital, la zona sanitaria. La verdad que estamos trabajando muy bien con el doctor Rinaldo, nos bajan los protocolos en tiempo y forma para poder llevar adelante algunas aperturas que tenemos en nuestra comunidad. Hoy, por ejemplo, empezaron dirigidas por el municipio las prácticas deportivas, no de deportes de equipo, sino la gimnasia, un poco de actividad aeróbica, al aire libre, para darle otra chance más a la comunidad de poder soportar esta situación de aislamiento que a todos nos tiene un poco nerviosos. ¿Se permite el ingreso de personas que no sean de la localidad o esto sigue restringido? En realidad el ingreso está limitado a los esenciales, a aquellos que venían desarrollando alguna obra y que obviamente los procesos hicieron enlentecer la terminación de la obra y bueno, le estamos permitiendo ingresar. Y a aquellos que tienen segunda residencia también está permitido el ingreso por una cuestión de que siempre las viviendas tienen que atenderse por alguna situación, a algunos se les dispara la alarma, a otros el riego, a otros se les rota un caño, las temperaturas, los distintos problemas que hemos tenido con los servicios de agua en la localidad han generado algunas roturas en viviendas particulares que tenemos que permitirle a la gente que ingrese a repararlas porque se termina arruinando la vivienda. Pero lo vamos, lo abrimos en un momento para el Día del Padre, hemos abierto en algunas oportunidades y hoy volvemos a ser más estrictos en los controles de ingresos porque conocemos la situación que se está viviendo en el país y también en la provincia con mayor cantidad de contagios en estos últimos tiempos. Nosotros no tenemos los servicios de salud que encuentren una ciudad grande, entonces tampoco queremos comprometer a nuestra comunidad de salud a distintos riesgos e inconvenientes que pueden tener. Intendente, gracias por estos minutos, un placer, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, a disposición.